Tengo el sentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Contame, que te cuento de mi muchacha Yo sé por qué Dicen que soy usted madre Y es que yo también contigo Pero también sé que es muy bonito Pues padre De que te cuento de mi muchacha Yo sé Dicen que soy usted madre Te vaso y loco un poquito No vas a querer que te necesito 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 No vas a querer que te necesito